Let me finesse this track La mejor versión de ti No la he merecido yo Reconozco cada fallo Estropeé tu corazón Por complejos de ser rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabó mi suerte Los llantos que he causado Los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteses Termino en un remix Sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Bien lo que me toca Hoy que ya no eres mía Yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado Y yo poca cosa A ti estoy aquí Observando la mejor Lo que mejor ¿O tu cuento? Lo itimiza Nech